Y este es el sentimiento No es de color Vamos a ver Comprende que eres mi vida Que yo de ti no me olvido Que en mi camino destinas Tu has sido mi gran cariño Por amarte estoy sufriendo Por haberte conocido Siento pena porque ahora Ya no me miran tus ojos Siento pena porque ahora Ya no me miran tus ojos Quizá el tiempo me devuelva La bondad de tu cariño La tibieza de tu cuerpo Provejado con el mío Ya no sigas desquebrando El cristal de mis amores Tres motivos para amarte Tengo aquí dentro del pecho Tu belleza, tu ternura Y que sin ti yo me muero Tu belleza, tu ternura Y que sin ti yo me muero Tu belleza, tu ternura Seguimos cantando Canta Manolo Ya no me quieres, mi amor Después que todo te di Me dejas un triste adiós Ya si te olvidas de mí Ya no me quieres, mi amor Ya no me quieres, mi amor Después que todo te di Me dejas un triste adiós Me dejas un triste adiós Ya si te olvidas de mí Yo no te voy a buscar Aunque me muera por ti Pues sé bien que sufriré Pero mi orgullo es así Pero mi orgullo es así Nada te voy a pedir Quizás tú seas feliz Si tú te olvidas de mí Ya me olvidaré de ti Nada te voy a pedir Quizás tú seas feliz Si tú te olvidas de mí Ya me olvidaré de ti Como dice Solo cenizas Solo cenizas quedaron De las leñas de mi corazón Y hoy vuelvo a mi pasado Enfrentándome al dolor Solo cenizas quedaron De las leñas de mi corazón Y hoy vuelvo a mi pasado Enfrentándome al dolor Enfrentándome al dolor Y caminando y conociendo Tanta historia en la vida Nunca he podido encontrar Un amor igual que tú Y volver a ti Y volverte a amar Fue mi ilusión Fue mi ilusión La y la 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 Laila la 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 la